Alex Verdugo conecta su primer cuadrangular en el Yankee Stadium para aportar a una nueva victoria de los Yankees de Nueva York. Tyler Glasnow brilló ayer con más de 10 ponches, 14 ponches en total y la esposa de Francisco Lindor está denunciando mensajes intimidantes por parte de fanáticos. Este show de hoy va a estar caliente y usted que está viéndolo ya, no se mueva porque ya comienza. Bienvenidos una vez más a su noticiero favorito de Béisbol Aquí, Béisbol News, en ¿Qué pasa MLB? y con las bases llenas. Como siempre es un honor para nosotros hablarles de lo último del béisbol de las grandes ligas y del béisbol en general y este show de hoy sí déjenme decirles que va a estar bastante caliente y por eso tenemos hasta un invitado especial para hablar y analizar cada uno de los temas que tenemos para hoy. Como siempre su servidora Diana Villalobos Di Mare, feliz de volver a Béisbol News y feliz de estar aquí con Alfred Álvarez, Carlos Párrano Echado y Luis Murphy que lo estaremos presentando más adelante. Alfred, ¿Cómo estás en el día de hoy? Nueva victoria para los Yankees. Siempre que yo esté en una pantalla con este señor que está, déjame preguntar así, aquí yo estoy bien porque este es un tipo que yo de verdad disfruto conversar con él, tenerlo en mis programas, él me tiene en los de él y se pasa muy bien, pero no, muy preocupado, tengo mucho que decir sobre el tema número uno del noticiero, por lo menos que liberar, ¿No? Porque yo creo que esto va más allá, esta es una situación de muchas que se dan e incluso les tengo historias que quizás ustedes no saben de de otros jugadores que simplemente no lo han hecho público y nada, dale los buenos días entonces a Carlitos Parra y y cuando le le voy a dar los buenos días a Carlitos Parra para que entonces todo el escenario como que se levante para presentar al invitado, ¿No? Así es, Carlitos. Buenos días, Alfe, buenos días, Ayane, buenos días, por supuesto, a Luis, eh, Murphy, quien nos engalana con su presencia en el día de hoy, en el que va a tener participación importantísima acerca de los temas que vamos a revisar en esta edición de hoy, diez de abril de Béisbol News, en el cual como todos los días los ponemos ustedes en la actualidad de los temas que están candentes en las grandes ligas. Antes de darle la palabra a nuestro querido invitado, el conteo, no podemos dejar de dar el conteo. Solamente faltan noventa y siete días para que en Arlington, Texas, se lleve a cabo la, a, 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 anótalo, nonagésima cuarta edición del juego de las estrellas. Así que allí estaremos nosotros, pero mientras que llegue ese día, nos entretenemos con muchísimo béisbol que todos los días podemos disfrutar. Señoras y señores, personalidad del deporte en medios de difusión en Puerto Rico, muchos años en esto, le damos los buenos días a Luis Murphy, ahora sí, ahora sí, vamos a aplaudirlo, señor, vamos a aplaudirlo, que dice que no se aplaude en televisión, porque está en televisión, aquí es lo que uno le dé la gana. Buenos días, Luis. Buenos días, Alfred, buenos días, Dayana, buenos días a Carlos, ya extrañaba la participación con Carlitos, hicimos varias cosas juntos para las series de postemporada del año pasado, siempre agradecido por la invitación y estar con ustedes, unos excelentes periodistas, tienen mucho tiempo de experiencia también, y Carlitos, allí voy a estar con ustedes en Arlington, Texas, vamos a estar, si Dios y la Virgen lo permite, vamos a estar allá cubriendo también para Envisport TV lo que va a ser el juego de estrellas de la grande liga y agradecerle de antemano a mi gran amigo y colega Alfred Álvarez, también por la invitación y porque sabemos que estará con nosotros como analista en el programa de Envisport TV en esta nueva temporada, la cual cumple 10 años transmitida, interrumpidamente por Guapa Deporte. No, yo me siento, porque ya este es mi tercer año interviniendo en esto, ya, eh. Sí, señor. Voy a aclarar esto. Day, ponnos, sírvenos la mesa de lo que, de lo que vamos a hablar primero. Antes de servir la mesa, quiero pedirles a todas las personas que están conectaditas con nosotros que por favor, dejen por ahí su saludo y también nos dejen su like para que todo lo que estaremos hablando en esta emisión de hoy, que va a estar bien caliente y bien analizada por nuestros expertos, llegue a más personas. Tenemos muchos temas, pero quiero que iniciemos entonces con el tema de Francisco Lindor, una gran figura para las grandes ligas, pero que lastimosamente en el día de ayer su esposa, su esposa, perdón, Katia Reguero Lindor, estuvo denunciando a través de su cuenta de Twitter o su cuenta de ex, unos mensajes que recibió por parte de dos fanáticos vía Instagram, vía mensajes directos por Instagram, y son unos mensajes bastante intimidantes, muchachos, que preocupan claramente, sabemos que Francisco Lindor tiene dos niñas, creo que la más grande tiene como sus tres, cuatro años, y ahora recién tiene una niña que creo que tiene un año nada más. Entonces, nadie quiere recibir mensajes como este. Vamos primero con nuestro invitado. Luis, tú que eres un puertorriqueño que obviamente ha seguido la trayectoria de Francisco, tus impresiones sobre estos comentarios, tu opinión también, y también cómo tú analizas toda la situación de ahora Francisco Lindor y su esposa, porque es que estamos viendo a un Francisco Lindor que para nadie es un secreto, que ya no ha sido el Francisco Lindor de hace unos años, pero que obviamente pasan situaciones a nivel exterior que nosotros no conocemos y nosotros no sabemos realmente por qué está pasando el jugador. ¿Qué tan difícil es salir al terreno de juego cuando reciben mensajes como este? Mira, Dayana, buenos días, Carlos y amigos que nos están viendo en Baseball News. Es una situación bien lamentable, una situación bien difícil. Primero que todo, hay que dejar saber que Francisco Lindor es un excelente pelotero. A muchos de estos peloteros en algunas temporadas tienen, comienzan lentos. Puedo mencionar a Ronald Acuña que está teniendo una lenta temporada. Ayer fue el que empezó a dar varios hits, a robar base. Estamos en unos tiempos también del reloj, muchas lesiones, pero que Francisco Lindor siempre ha sido un profesional, ha sido un excelente maestro del campo corto, ha sido un excelente líder en cualquier equipo que va. Lo demostró en el Clásico Mundial, lo está demostrando con equipo de los Mets de Nueva York. No me extrañaría que próximamente, al igual que vamos a hablar ahorita de Ronald Acuña, según vaya avanzando la temporada, los números de Ronald Envipi, al igual que los números que el año pasado tuvo Lindor en cuadrangulares y empujadas con el equipo de los Mets, vuelvan a reducir. Eso en cuanto al jugador como pelotero, cuán difícil es entrar a un terreno de juego luego de estas amenazas, las cuales son bien lamentables. Cabe señalar que esto fue una cuenta que una cuenta nueva no tenía muchos seguidores. Sí hay que también tomar en consideración todas las dificultades que no solamente en el béisbol están pasando en los Estados Unidos y en el mundo, que hay mucha difusión en cuanto a la mentalidad. Vemos jóvenes matando jóvenes en universidades, vemos en high school, vemos que ya no, básicamente no creen en esperar, en, 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 o sea, se están volviendo locos, va a decirlo en esta manera, porque es que no encuentro otra, y es bien difícil, oye, uno teme por su familia, Francisco es excelente padre, excelente hombre de familia, lo hemos visto en las redes sociales, siempre con sus hijas, vimos la entrevista cuando, bien particular, con una de las hijas, cuando empezó, oh, Buck, ella misma llamando al dirigente, así que la, la relación, eso fue el año pasado, o sea, debe ser bien difícil para, para la persona entrar a un terreno del juego y ahora, luego de estas amenazas, tener que estar pendiente que le pueda pasar algo a su familia, no es un tema que hay que estar dándole y dándole y dándole, porque son noticias que, que no, yo espero estar hablando próximamente no de esto, sino de todo lo bueno que le está sucediendo como pelotera y persona, pero sí es bien lamentable, preocupante, como mencioné, debido a todas las situaciones que están pasando en el mundo, con las dificultades mentales y las libertades que, que, que exige, debe tener un poco de temor, obvio, no creo que eso deba, lo, lo puede estar afectando, pero hay, hay situaciones que tiene que mejorar mentalmente, básicamente, posiblemente tener el equipo, debe, eh, tenerle seguridad, eh, nadie sabe lo que pueda pasar, eh, y, y, y es bien lamentable lo que está pasando. Gracias, Luis. Alfred, eh, tu opinión también sobre, sobre estos mensajes que Katia publicó, y también, ¿qué otros casos tú conoces de peloteros que también han pasado por lo mismo, y qué tan duro también es salir de todo esto? Y fíjate que, que los peloteros a veces no les gusta hacer muchas de estas cosas públicas, pero yo, más, más allá de todo esto, y para que la gente nos ponga en, entiendan, ¿no? Una de las, de las amenazas que le hicieron a la esposa de Francisco, hablaba de que esperaba ver a su, a su, a sus pequeños y a él, pasar a mejor vida gritando en frente de ella, o sea, son cosas muy horribles, llenas de malas palabras, que evidentemente no voy a poner yo aquí en la pantalla, eh, son dos mensajes que ella hizo público que, que son terribles, y yo, yo digo una cosa, en, eh, nosotros hoy en día, y esto es más allá del, del indoor, nosotros hoy en día, caramba, lo consumimos tanto en las redes, consumimos tanto en las redes, y nuestra vida ya es parte de un teléfono, que yo espero, yo espero que a este punto en el que nosotros estamos hablando aquí, los, los grandes creadores de todo esto, Marzuc, en vez del otro, y el otro, y el otro, tienen que, de alguna manera, buscar la forma de trabajar en conjunto con las autoridades, porque los pedazos de basura, los degenerados engendros que hayan mandado ese tipo de mensajes, deberían estar presos, deberían estar tras las rejas, resulta que hace años atrás, los tipos como estos que mandaron este mensaje, supuestamente son hombres, porque los dos, en los perfiles dicen nombre de hombre, vivían trancados en un, en un, en un garaje de un lugar, y nadie salía de ahí, y nadie lo sacaba a la luz, hoy, las redes sociales, hoy, el mundo del que vivimos, deja que toda esta gente hagan lo que les dé la gana, entonces las redes sociales se ha convertido en un lugar muy bueno, donde se hacen cosas como esta que hacemos nosotros aquí, donde la gente buena lo ha utilizado para cosas buenas, pero se ha convertido también en un lugar donde un ser humano, si es que se le puede llamar así, detrás de un teclado, en un teclado, un teléfono, es el más valiente del mundo, es el que más ofende, es el que es capaz de hacer este tipo de amenazas, y no tiene una consecuencia, tienen que empezar a tener consecuencias, no es que le bloqueamos la cuenta, no señor, tiene que haber una forma, en la que como mismo Zuckerberg, gana muchísimos millones de dólares a cuenta de nosotros, que estamos en la plataforma, y que consumimos y compramos ahí, hay una manera de que estas plataformas puedan, para tener una cuenta obligado, haya algo que se pueda poner dentro de tu teléfono, que sea, que sepan quién tú eres, y tú tienes que hacerte responsable de lo que tú dices, porque es horrible ver la cantidad de mensajes, y la cantidad de amenazas que se pueden realizar en un día, en redes sociales, y la gente muchas veces no tienen una consecuencia por esto que hacen, yo les voy a contar algo, más allá del tema Lindor, Luis Arraez, y esto yo creo que no es público, lo conocen muy poca gente, Luis Arraez, cuando estaba en la competencia con Aaron Josh, que Aaron Josh estaba a punto de ganar una triple corona bateo, un ser humano valioso, un ser humano maravilloso, como es Luis Arraez, que tengo el gusto de poderlo conocer personalmente, desde hace muchos años, cuando todavía no era ni una estrella en Minnesota, y tenemos una relación muy linda, y muy buena, y nosotros aquí lo teníamos, era parte de nuestro show de las pandemias, lo hacía con nosotros en Instagram, y quién iba a decir que cuando estaba la pelea, porque Aaron Josh estaba buscando la triple corona, y él ganó su título de bateo, recibió amenazas horribles, peores que esta que ha recibido Francisco Lindor, y lo denunció, él fue y lo denunció a la policía, lo denunció a la policía, lo denunció con los Twins, cuando estaban los Twins, esto no debería suceder, te tengo otra, Josh Reddick, Josh Reddick en el año 2020, reportó amenazas que que envolvían a la vida de sus compañeros de equipo por el tema de robo de señas, hay que entender, señoras y señores, que la vida de redes sociales es muy linda, pero tiene que haber una manera en la que estos pedazos de basura que hacen esto, vayan presos, no se puede salir ahí, amenazar a otra persona que tú ni siquiera conoces y que además eres tan pero tan, la palabra que no puedo decir yo aquí, que después cuando lo tienes alante de ti no eres capaz de decirle nada, eres el primero que va y le dice hey Francisco, a perrearle ahí Francisco una foto, son gente de baja vida, son gente inservible para esta humanidad y deberían estar detrás de una reja y yo voy a cerrar mi entrada en esto para pasar a Carlito, que es el que va a cerrar aquí por todo lo alto, haciéndote una pregunta a Carlos, que tanto el tema de que hoy en día es fácil y hay mucha apuesta deportiva en el béisbol, puede estar influyendo en esto porque a lo mejor estos son unos tipos que están perdiendo dinero porque están apostando a que Lindor va a dar gira, a que no da hit y evidentemente su vida frustrada y que no van a lograr nunca nada en su vida porque la persona que es capaz de escribir cualquier, señores yo le voy a hacer una pregunta, Luis, Dayana, Carlos algunos de ustedes han escrito un mensaje de algo en redes sociales que sea una crítica, una burla, no, porque la gente normal no hace esto, la gente no, yo nunca en mi vida pensaría en mi cabeza ni a la persona, oye, a Díaz Canel, el dictador que gobierna mi país en Cuba, yo no pensaría nunca mandarle un mensaje porque es absurdo y es un dictador asesino, es absurdo escribir en redes sociales este tipo de cosas, entonces yo me pregunto Carlos, ¿tú crees que esto tiene que ver un poco también con el tema de las apuestas en el Béisbol? Estás en mudo, Carlos, tu opinión es muy importante, pero no te voy a decir. Gracias. Pero estás abriendo una especie de caja de Pandora, ¿no? Y no quiero aquí prolongarme una situación en la cual obviamente hay que tener mucho más datos en la mano. El tema de las apuestas es más viejo que los botones de hueso. Exacto. Si bien es verdad que ahora hay mucha más tecnología y cualquier cantidad de compañías que por medios digitales promocionan sus apuestas que son legales, se acerva un poco el interés por el juego y obviamente la presión que supone perder. Yo creo que eso no es lo primordial en este caso. No lo puedo descartar, pero no creo que sea lo primordial en este caso. Aquí hay dos cosas para mí importantes. Uno en términos generales y otro en términos particulares del deporte. En términos generales, y voy a ser bien preciso en esto, la libertad de expresión no puede estar supeditada a una censura previa. Independientemente de la basofia que haya podido escribir cualquiera, si nos ponemos a decir que por culpa de estos tres degenerados vamos a tener el tema de que hay permiso para escribir todo lo que hayas que escribir, estás acabando con las redes, estás acabando con la libertad de expresión. Y eso es parte del costo que uno tiene que sufrir. Lo segundo, ¿hasta qué momento? ¿A dónde acaba el derecho del fanático de exigirle a sus ídolos, a sus jugadores, un rendimiento o un tipo de comportamiento deportivo exitoso? Porque vamos a estar claros, mucha gente dice, no, mira que están pitando el jugador, que lo está abuchando. Hermano, yo estoy pegando la entrada y yo lo abucheo, porque esa es mi forma de decir, usted lo está haciendo mal. Y eso forma parte del juego. ¿Tú no quieres que te abuche? Da palo y se acabó, empieza otra vez a darte aplauso. Pero de allí a caer en expresiones de amenazas en contra del jugador y sobre todo de su familia, que no tiene nada que ver con el asunto, porque ni la señora ni las hijas del indor toman un bate, toma práctica de bateo, están en el campo de juego y tienen el derecho de mantener su privacidad, ¿verdad? Eso no se puede aceptar. Ningún fanático tiene el derecho. Porque yo te pregunto a ti, si tú estás en tu trabajo y lo estás haciendo mal, a ti te gustaría que tus compañeros de trabajo y los clientes te empiecen a hacer amenazas y todo tipo de improperios, porque para demostrarte lo disgustados que están como que tú haces tu trabajo, no te gustaría. Y la gente no me caiga con el tema, si es que ellos ganan no sé cuántos millones y no tienen derecho a fallar. Son seres humanos. Todo el que te habla de millones es porque es un tipo porque no lo tiene. Pobre, miserable, porque pobre, porque no quiere trabajar. Así de sencillo. Entonces yo diría que di cálvar y con dos pelucas. Entiendo que este tipo de reacciones a uno le da este tipo de situación a uno le da la reacción. Decir no, eso está permitido, pero no puedes caer al otro extremo y decir nada puede salir sin que antes venga alguien y revise si es o no es algo que revise. Carlos, Carlos no es que revise. Es que una cosa es que es que una cosa es que los haters, que son personas que nunca van a lograr nada en su vida, nada en su vida, porque que hace eso? Nunca va a lograr nada en su vida. Pueda venir aquí a este programa ahora y poner ustedes los cuatro son cuatro come miel y no sirven para nada y su programa es una basura. Eso está bien, pero de eso he leído los comentarios más de uno. Todos los días que hay haters, eso es y es muy bajísimo el porcentaje comparado incluso con cualquier otro canal, pero de ahí a que yo yo entre a una red personal mía mía y yo veo un mensaje que está hablando sobre hacerme daño a mí o a mis hijos o a mi esposa. Totalmente bajo. Me perdona, pero eso tiene que esa persona tiene que ir por preso. Mira, yo quiero entrar. El invitado, el invitado, por favor. No, no, no. Yo quiero entrar a esta discusión, pues yo coincido con Carlito en cuanto a lo de la libre expresión. Eso está claro como fanático y ahora lo que va detrás son las amenazas de muerte y yo creo que fue muy astuta. La esposa de Lindor en hacerlas públicas y le digo por y le digo por qué. Vamos a hablar de las últimas situaciones de las escuelas en los Estados Unidos, donde el joven que ha sido el que ha atacado y ha matado, ha puesto en sus redes sociales fotos con armas, mensaje. Nadie le hace caso y qué pasó? Después que hace la situación cuando van a las redes sociales? Ah, mira, él había puesto una amenaza. Ah, mira, el hombre había comentado algo. Ah, mira, se retrató con armas. Pues claro, muy astuta. Volvemos. Lindor es un excelente pelotero, un excelente padre, un excelente profesional y lo demostró en el Clásico Mundial y lo demostró a su carrera. Todos pasan por un slum y si Carlos tiene toda la razón en los derechos de expresión, bla, 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 bla. Pero cuando se cruza una línea a un familiar o una amenaza, hay que cogerla con pinza, porque el mensaje que te acabo de dar es que todas las cosas que han pasado y no lo estoy mezclando con deporte, lo estoy mezclando con la vida, se busca a través de las redes sociales. Después, ¿qué pasa? La situación. Y entonces, ¿qué pasa? Encuentra las cosas. Entendamos algo. ¿Cuántos de los que dicen cualquier cancha de tontería simplemente son los habladores de tontería? La gran mayoría. ¿Cómo separas tú? Porque todo. No importa. Es mejor prever que lamentar. Pero Luis, ¿cómo tú vas a prever cuál sí es la verdadera amenaza que hay que tomar en cuenta y cuál es la que no? ¿Cómo la censura previa? Es la única manera que lo puedes hacer. Yo solo digo una cosa, señores. Hoy en día, todos los que estamos aquí, que agarramos muchos aviones porque el trabajo nuestro lo requiere. Si tú te le vas, se enciende un avión y dice palabras con M o con B, que no las podemos decir aquí para que no nos desmoneticen el video. Tú te bajan automáticamente del avión y vas preso. Entonces, entonces sí. Ahora yo te digo una cosa bien como dice Luis y ya vamos a cerrar esto. Tenemos muchos temas, pero bien dice Luis de que qué bueno que ya los hizo público. Ahora tú mira los perfiles de estos inservibles, inservibles sociales y uno tiene cero seguidores y cero post. O sea, nunca posteado. Pueden ser cuentas fabricadas con otros intereses. Y el otro tiene tres seguidores y doce post. Ese sí es una cuenta más como más real. Es que tú tienes razón en lo que tú dices. Eso tiene que tener una consecuencia porque hay manera de las personas que manejan esas redes sociales que se puede ir a través del sistema averiguar de dónde salió, cómo salió y quién la puso. Les voy a decir algo. Los que le hicieron eso a Luis Arrae encontraron a uno. Y eso le pasó a Nueva York. Eso fue a Nueva York también. Aquí ya para cerrar el tema. Más allá de las acciones que tienen que tomar las redes sociales o los dueños de todas estas redes sociales, Facebook, Instagram, X, lo que sea. Asimismo también las personas afectadas, afectadas directamente, que en este caso es la familia Lindor tiene que acudir a las autoridades para protegerse. Ya está en ellos esa responsabilidad y el ejercer ese derecho de exigir una protección. Si así ellos lo están necesitando y te doy un datico o le doy un datico. Una de esas cuentas que le escribió, de hecho es esa, que tenía tres seguidores y doce posts, parece que se dio cuenta de que Katia hizo público y ya eliminó la cuenta de Instagram. Oye, esos sitios tienen como son súper valientes. Sí, cómo no. Súper, súper, súper valientes. Y entre las cosas que dijo Katia, porque ella dejó un mensaje cuando hizo esta publicación, fue que generalmente ella siempre está recibiendo mensajes de personas que, como ella le llama, tienen ejos frágiles masculinos. Pero que cuando ya pasa en la línea de entrar con su familia, con su esposo y sus hijos, ya eso cruza un límite y me entristece saberlo. Fueron las palabras específicas de Katia que añadió, qué tan infeliz debe estar esta persona con su propia vida. Vayan a sacar su enojo a otro lado, por favor. Fueron las palabras de Katia que hoy me vestí un poco para darle honor a ella, porque a ella le gustan mucho estos colores. Yo la sigo bastante. Es una excelente mamá. Le encanta ser mamá. Y tanto así que tiene un podcast dedicado a la maternidad. Así que toda la protección para la familia Lindor le deseamos. Dejen sus comentarios por ahí a ver qué piensan sobre este tema de Francisco Lindor. Y vamos entonces con una pausa y una recomendación súper especial. Hablando de Puerto Rico con Papa Jones Puerto Rico. Papa Jones la sacó del parque con la ricota Epic Stuff's Cross. Lleva la nueva mezcla de ricota y mozzarella en el borde. Relleno a mano. La ricota Epic Stuff's Cross. Ricota de verdad, solo en Papa Jones. Imagínate, qué bueno tener aquí a Luis Murphy, porque realmente mira lo que está haciendo ya. Qué envidia, qué envidia, qué envidia. ¡Envidia, cocina! Mira, sácalo de aquí, porque lo que nos viene aquí a darle caritate a uno. Mira eso. Ahora mismo él puede ordenar esa pizza que no puedo ordenar yo. Pero es que si usted está en Puerto Rico, usted tiene que ordenar las pizzas de Papa Jones. Mira qué fácil lo hace Luis Murphy desde su teléfono, visitando www.papayones.com.br. Ahí está ordenando las pizzas, la ricota, por ejemplo, con ocho papas. La ricota de pistóficos que la abre y sale todo el queso por el borde, señoras y señores. Carlos, cuéntale al mundo, por favor, ¿qué tiene Papayón que lo hace tan especial? ¿Qué tiene Papayón que lo hace tan especial? Producir caras como esa, la de Luis Murphy, a la hora de pedir... El hombre en serio está te dando la pizza, en serio. No, 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 de verdad que... Siente que tú estás hablando y él está... Si no lo estimara y lo quisiera tanto, lo odiara por lo que está haciendo. Yo lo digo públicamente. Yo lo digo públicamente, lo odio. Ahora mismo lo odio. Lo voy a querer que es el comercial. Lo que no podemos odiar es a la gente, Papayón, porque siempre la vota de John Ross. Ahora con la nueva ricota Epic Staff Cross, con mezcla de ricota y mozarela en el borde. Prueba hoy la ricota de verdad, la nueva ricota Epic Staff Cross de Papayón en oferta. Por solo 14,99. La ricota Epic Staff Cross con mozarela en el borde será un hit de sabor en tu boca. Además, allá en la isla de Puerto Rico, en los 26 locales que tiene la gente de Papayón para ti. Tienen la cajita del sabor, la ricota papá. Papayón a 7,99. Son perfectos para combatir en familia. La ricota papá. Te dejará pidiendo más con rica ricota que no podrá resistir. Así que ya lo sabes. La ricota Epic Staff Cross a 14,99 y la ricota papá. Hay un combo. Aprovecha lo, Luisito. Un combo. Una pizza de 14 pulgadas. La ricota Epic Staff Cross más una orden de garlic con y un padrino por solamente 19,99. Y tú que estás haciendo el pedido por internet, Luisito. Aprovecha. Utiliza el código ricota para que con el consumo de 20 o más dólares lleve gratis una orden de la ricota papá. Ay, sí, señor. En Puerto Rico, la gente de Papayón la saca de horror. Y ahora con la pizza de ricota y mozzarella. Gracias, Carly, Alfre. Y bueno, Luisito, ojalá que de alguna u otra forma recompense ese dolor. Buen apetito. Buen apetito, Luis. Recompense ese dolor. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Recompense ese dolor con nosotros que nos ha dejado por el poder ser capaz de ordenarlo. Y no nosotros. Muchachos, hay muchos temas que hablar. Ayer Alex Verdugo conectó su primer cuadrangular en el Yankee Stadium. Y Carlos Rodón obtuvo su primera victoria del año y su cuarta victoria ya con los Yankees de Nueva York. Espectacular victoria. Más impresiones y comentarios por parte de ustedes. Vamos a empezar con Alfre. Bueno, yo no sé, de verdad, que, que, porque a ver, los fans, tú sabes que los fans de los Yankees son exigentes, pero a Carlos Rodón no sé qué le pueden exigir. El tipo está increíble, increíble. Y yo lo decía ayer, yo lo decía ayer, si este Carlos Rodón es el Carlos Rodón de los Medias Blancas, es el Carlos Rodón de los San Francisco Giants, los Yankees van a estar en una muy buena posición. Recordemos que ya en este momento, mientras hablamos, Gary Cole está en su segundo día de recuperación, ya tirando pelotas. Pudiera estar lanzando con los Yankees tan pronto como la primera semana de junio. Imagínate, imagínate si estos Yankees siguen a este paso y recibes en junio el mejor pitcher de las grandes líos y lo pones en esa rotación, se vuelve muy bueno. Y yo creo que ha sido muy importante Carlos Rodón para esto. También hablar de que, mira, uno de los peloteros que no estaba produciendo, Alex Verdugo, ayer la sacó de Honrón. Y además es que yo les voy a decir una cosa. Cuando tú dices no está produciendo, la gente se fija, habrá de Honrón empujada. Esa es estadística que por décadas nos pusieron siempre en la televisión. Pero cuando tú miras la calidad de los turnos al bate que ha estado teniendo Verdugo en la temporada, Verdugo ha tenido turnos de mucha calidad. Ha sido un pelotero que ha visto muchísimos picheos, ha tenido buenos turnos. La realidad del asunto es que Verdugo es parte de un equipo que está funcionando y está engranando bien. Tan bueno ha sido el bate de Verdugo, aunque a lo mejor no ha terminado la jugada en un hit, que prácticamente Grishan no ha jugado. Y Trent Grishan es dos veces juguante de oro. Y no es tampoco cero. O sea, el año pasado no le fue mal, pero tampoco es cero de bateadores zurdos incluso. Y no le dan el chance porque Verdugo está jugando ahí todos los días. Yo creo que muy bien por Rodón, muy bien por Verdugo. Los Yankees siguen a un paso increíble. Bueno, cuatro veces la mala historia habían empezado con un récord de 10 y 2. No, tremendo el inicio. En verdad los Yankees de Nueva York ahí ganaron tres carreras por dos. Pero Carly, háblame un poquito de los detalles de este juego. Porque no solamente Alex Verdugo contribuyó con el bate, con ese cuadrangular, sino que también Giancarlo Stanton y otro personajito por ahí que conocemos muy bien también hizo su aporte a la ofensiva. Sí, sí, los Yankees de Nueva York ahí consiguen su victoria número 10. El primer equipo de la liga americana en llegar a 10 victorias en lo que va a haber campaña. Y que con recosimilar a este, en las tres veces que lo habían hecho previamente, han llegado a la serie mundial, lo que es un buen indicio. También tuvo protagonistas además de Verdugo y Carlos Rodón en esta victoria. Ante unos alicaídos males de Miami. Y de verdad que te digo, yo a veces leo los comentarios, te digo, a la gente es muy difícil de complacer. No, que el equipo de los Marlins es un equipo triple A, doble A. Hermanos, las victorias son las varias igualitos. O es que la victoria que tú tengas contra los Marlins... Lo único bueno es que es rico guardar esos comentarios. Que a este equipo de ligas menores, que le ganan los Yankees, guardar el comentario cuando el equipo después juegue contra el equipo de ese jugador, si le gana, te voy a ponerle el comentario. Pac. Claro, porque es que te digo una cosa. O sea, yo puedo entender que los Marlins no están pasando por la mejor situación de la temporada. Eso no se puede ocultar. Pero la obligación de los Yankees es ganar. Porque ganar lo desmerita. Y si pierden, ¿cómo es posible que pierda con todo el equipo triple A? O sea, que no hay forma ni manera de que puedan satisfacer a la gente. Pero bueno, ayer, además de este par de protagonistas de la victoria de los Yankees Nueva York, también hay que tomar en cuenta lo que hicieron Giancarlo Estanto, que pudo rebocar una carrera. Y Juan Soto Pacheco, que sigue siendo la estrella en este inicio de los Yankees Nueva York, demostrando que todas las aspiraciones que había, todas las expectativas que se cegieron sobre cuál pudiera ser el desempeño de Juan Soto, se están cumpliendo. Juan Soto en estos momentos está bateando mucho, se está envasando mucho, como es costumbre, por boleto, está bateando para 348 lo que va a ser temporada. Y Giancarlo Estanto, desde que alguien por aquí puso el, el muñequito boca arriba, está bateando, así que me lo deja boca abajo. Yo tengo miedo, yo tengo miedo que Juan inicie bien y ya después llega un momento y que se baje. Yo ando con ese miedo. Pero es que va a pasar, Dayana, va a pasar. Son todos humanos. Y que pase, pero la idea es que me da miedo que pase y él no encuentre la salida para volver como está en este momento. Luis, desde que inició la temporada hemos estado hablando del tema Yankees porque realmente lo han hecho muy bien, pero obviamente esta es la primera vez que te tenemos por acá. Cuéntanos tus impresiones sobre estos Yankees de Nueva York que ya tienen 10 triunfos. Y bueno, don Juan Soto, que por supuesto es el favorito para llevarse el jugador más valioso en la Liga Americana. Bueno, Dayana, Carlos y Alfred, vamos a comenzar con el tema, ¿no? El cuadrangular de Verdugo. Verdugo es un bateador zurdo de poder y de contacto que tanto le hacía falta al equipo de los Yankees de Nueva York desde el año pasado. La adquisición de él y la adquisición de Juan Soto solidifican una alineación con Arrod George y Stanton. Gleyber Torres, el gran comienzo que ha tenido Anthony Volpi porque no ha defraudado las expectativas que se tenía como campo corto. Referente a lo que Alfred dijo de Verdugo, es una realidad. El promedio de Slogging Porcentage de Verdugo este año es 3.90. Su promedio es 4.28. En OPS está bateando 7.703. Su promedio de Volpi de 7.64. Su OPS Plus 103 y su promedio de Volpi de 105. O sea que ahí está demostrando sus cualidades como bateadores teniendo en cuenta, como dijo Alfred, en este momento lo que tiene son 41 turnos, solamente 9 imparables, 2 cuadrangulares, 5 carreras anotadas, 5 empujadas, un promedio de 2.20 cuando su promedio de Volpi de es 2.80. Eso quiere decir que poco a poco, según haciendo sus ajustes, ya le quitaron un peso de encima porque no puede tener muchas cadenas. O sea que le quitaron bastante peso de encima. Así que va desde que empezó, desde que le quitaron el peso de encima, ha comenzado a batear. Es bien importante su presencia en ese line-up de derechos y zurdos, que es lo que está haciendo que los Yankees hayan tenido. Porque no saben a quién picharle, porque le pichas a Volpi sexto, te la doy horrones. De momento, cuando el otro no está caliente, te la saca verdugo. Stanton está teniendo un buen principio de la temporada, al igual que Aaron George. ¿Cuál es la clave de este equipo de los Yankees que se mantenga? No son las altas y bajas, es que estén libres de lesiones. Porque en todo momento, Dayana, mencionártelo de Juan Soto, sí va a haber un momento que tenga un slum. Al igual que George. Es cómo se puedan recuperar que no estén libres de lesiones y que el resto del equipo pueda comenzar y ayudar a estos jugadores en un tipo de slum. Puede ser que George esté un slum, pero están Tontorres y Soto estén bateando. Que Soto entre un slum, entonces George esté bateando. Dos golpes y siga bateando. Lo importante es que esté libre de lesiones, que es uno de los temas que siempre ha preocupado a los fanáticos de los Yankees y siempre ha sido la situación principal de cuál el equipo no está. Este equipo libre de lesiones debe ser un equipo contendor a la Serie Mundial. La diferencia y las únicas dificultades que yo veo en este equipo es que tenemos que esperar cómo llegue el score si Rodón y Néstor Cortés, que tuvieron una excelente, ambos excelentes apariciones en estos últimos dos días frente al equipo de los Miami Marlins y sin tener que devaluar al equipo de los Miami Marlins luego de los comentarios de Carlitos, porque son jugadores de grandes ligas. Tienen un Luis Arrae que ha sido campeón bate de la liga en dos años. Tienen a varios jugadores, a Berger que juega, tienen jugadores de calidad. O sea que ahora mismo no tiene el picho de Sandy Alcántara. Perdieron a varios jugadores clave, pero sigue siendo un equipo de grandes ligas. Están teniendo una mala temporada, no lo podemos debaduar. Este picho hay que ver cómo sigue el bullpen del equipo, pero la clave del éxito de los Yankees es que estén libres de lesiones. La única debilidad que yo le veo al equipo de los Yankees en la receptoria. Yo te voy a decir lo que yo pensaría en un momento dado. Yo pensé que un jugador que no necesita batear, que podría estar ahí, era Machete Maldonado. Machete Maldonado le cachó a Marcus Troma en el Clásico Mundial y era uno de los cachers preferidos de Gennett Cole. Y es una persona que puede ayudar a los lanzadores. No tiene que ser el primer cachet, no tiene que ser. Pero pudiera estar ahí porque tú no necesitas un receptor que bate con ese tipo de line o si necesita un receptor que pueda pichar. Hemos visto algunos pasbolas, algunos pues arrestas que se le van al cachet. Esa es la única debilidad que yo lo veo. Tú puedes ver a un Treviño que tuvo un guante de oro, pero no lo puedo comparar con Machete Maldonado. O sea, ya no está. Esa fue cuando Machete fue a gente libre. Mi pensar era que los Yankees eran un buen equipo donde él podía caer por el hecho de que venía Marcus Troma. Yo eso lo pensé también. Venía Marcus Troma y ya él era uno de los cachers preferidos de Gennett Cole. Y yo estoy seguro que Gennett Cole y Marcus Troma le iban a dar la bienvenida. Pero ya eso no pasó. Esa es la única debilidad. O si tú no le quieres llamar debilidad, yo creo que es la posición que menos está. Independientemente con los guantes, con lo que tú quieras. Esa es mi opinión. Pero lo que los Yankees van a tener es que mientras ellos estén libre de lesiones y la ofensiva, la ofensiva zurdo y derecho, Juan Soto, George, Gleyber, si tú te estás dando cuenta, esta discusión la tuvimos Alfredo. Tú y yo, yo siempre te mencioné que Gleyber Torres debía ser el primer bate y no meterle esa presión a Antony Wolfe. Oye, y tengo que darte crédito, si fuera. Te lo dije. Y está sucediendo. Tienes un derecho como Gleyber Torres, vienes un zurdo como Juan Soto, viene un derecho como Aaron George, viene otro derecho como el Tato, viene un zurdo verdugo, viene Antony Wolfe. ¿A quién tú le vas a pichar en estos momentos? ¿A quién? Te saltaste a Rizzo que es zurdo, fíjate. Vos por eso, pero tienes esa combinación. Sí, no, es verdad. Rizzo suyo, después de George que es derecho, después de tanto que es derecho, después de Aaron Boone tiene las mejores posibilidades para jugar luego que el equipo esté libre de lesiones y para culminar. La única razón que yo no di a los Yankees para ganar el este y di a los Orioles de Baltimore es la preocupación de las lesiones. El equipo de los Yankees es un gran equipo donde tienen muchos veteranos que si vamos a buscar la historia, algunos, y vamos a hablar de uno como Stanton, aparecen lesiones y tenemos varias lesiones. El equipo de los Orioles de Baltimore, y eso lo vamos a hablar ahorita, tiene uno de los mejores equipos de jóvenes y ahorita te voy a hablar de los cañones que tienen en triple A. Ay, ay, ay. Antes de seguir con nuestros temas, nuestros comentarios están bastante activos en el día de hoy, como es de costumbre. Y yo quiero que le damos comentarios de nuestra gente que por ahí ya están mostrando sus posiciones. De acuerdo contigo, Luis, aquí Carlos Marrero dice, de segundo Luis, había que traer a Machete desde que Cole firmó. Lo comentábamos. Que él firmó y pidió a Machete. No ahora, la primera vez que firmó y eso fue, tengo, tengo fuentes dentro del equipo que me dicen que fue intenso. No, te lo puedo decir, que traer a Machete mal donado. Fue intenso, sí. Y por eso es que me atrevo a decir que era una chave perfecta. Cole como que se molestó porque le habían dado como a entender firma que él viene y nunca vino. Pero era ahora que estaba Agencia Libre, la opción, y era una opción real, no tenía esa presión de estar ofensivamente, pero sí va a tener su mente, su fildeo, su expertis, su liderato en el camerino. Y como te dije anteriormente, dos lanzadores, uno que es estrella, que viene del Saigon como Greg Cole y uno, como que hablamos también, que me preguntaste si tenía la estampa, el matiz para ser yanqui que se llama Marcus Trotman y te dije que sí. Lo otro, para cerrar el colo de los yanquis, veo a un Juan Soto contento. Epa. Disfrutando el juego como no lo veía antes. Sí. Así que eso es otra clave en Juan Soto. Mira, cuando le preguntaron, yo no sé, yo no sé si fuiste tú, Alfred, que le preguntó en la conferencia de prensa en su momento u otro periodista que le preguntó que si, que si, que si la familia era yanquista y él dijo ahora todos somos yanquistas porque supuestamente él, él ya estaba ahí, pero a mí en el fondo de mi corazón Juan Soto siempre ha sido un yanqui y siempre ha querido ser un yanqui. Es que se cae la mata. Lo que pasa es que Soto es un robó. Es que se le ve la felicidad. Igual que Strowman. Igual que Strowman. Claro, claro. No, pero bueno, Strowman lo dice, Strowman lo hace público. Claro, pero Juan Soto no. Pero Juan Soto, ¿qué pasa? Juan Soto es como una máquina. Juan Soto es una máquina. Yo se los dije a ustedes el otro día aquí en Prama. Juan Soto es un muchacho que desde que nació le dijeron tú vas a ser pelotero de Grandes Ligas. Y lo prepararon para ser un pelotero de Grandes Ligas. No, pero ahora viene la cosa. ¿Dónde es que a él se le va a la beta que tú te das cuenta? Aunque él no lo diga, nunca lo va a decir. Ahora es que los yanquis ahora le den un contrato. Yo soy fanático de los yanquis, y tú lo sabes, Alfred, aunque como periodista pues soy bien parco, por eso no odia a los yanquis por las razones que te dije. Pero sí, lo repito, lo veo contento, lo veo disfrutando el juego, lo veo saludando a las fanaticadas, lo veo que es como se debe molar el gol. Y mostrándose, queriendo ser esa figura. Y no tiene la presión. Señor, si su pelotero favorito. Si su pelotero favorito. Su ídolo era Robinson Cano. Mira, pero yo quiero bajarlo de esa nube. Juan Soto está disfrutando y está pidiendo los números para pedir el mejor contrato de la historia. Pero está bien. Se lo dé quien se lo dé. Olvídate que es un yanqui. ADN yanqui. Que toda la vida fue un yanqui. Como si lo pudo ver si va a Stroman o Gary Cole. Que hay hasta pancartas de niños pidiéndose yanqui. Juan Soto es un caballo. Pero Juan Soto, recuerden, no se nos olvide nunca. Dos palabritas. Scott Boras. Cali, pero es que por él. Oye, pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir. Carlos, déjame. Perdona, Dayana. Déjame corregirte algo. Se prendió eso de 200 gente. No, no. Y me está hablando de Scott Boras. Que este año tuvo récord de 0 y 5. Porque no consiguió lo que quería con nadie. Y otra cosa. Cuando la gente dice eso. Yo digo. Pero Carlos, ¿a quién tú le estás metiendo miedo? Pero entonces, ¿el equipo que más dinero le puede dar a Juan Soto son los yanquis? Claro. Aquí le están metiendo miedo. No, yo en eso sí no estoy de acuerdo con Alfredo. O sea, aquí yo sí creo. Porque el tipo se le va a dar cuatro o cuatro o cuatro o cuatro. Se lo puede dar. Se lo puede. Hay 30 equipos en las Grandes Ligas. Se lo puede, pero eso no es así. Hay 30 equipos en las Grandes Ligas. Y yo sí creo que aquí puede haber una competencia de tema salarial. Y de tema de cómo puede ser ese contrato que le puedan ofrecer los yanquis. O cualquier otro equipo que esté peleando por Juan Soto. Y en eso estoy de acuerdo con Carlos. De que va a haber una competencia para mí. Si los yanquis no le dan una extensión. Ahora mismo va a haber una competencia. No va a haber extensión. Dayana, y coviérate eso. No, yo no le va a haber extensión. No, yo no le va a haber extensión. No, yo no le va a haber extensión. A lo que yo quiero llegar con esto es, por eso mismo Juan Soto no dice, yo soy un yanqui de por vida o yo siempre quise venir a los yanquis. Porque es que él sabe que al final de la temporada, para quien le dé más dinero o para donde él se sienta más cómodo, porque no solamente el dinero, es también pensar en a qué estado te vas a ir, esto, lo otro, muchos factores que entran. Ahí es donde él va a ir, a pesar de que su corazón, a mi percepción y la de todos nosotros, en mi lado de Carlos, sea la de ser yanquis. Se han prendido los comentarios. La gente está bastante activa, pero antes de leer comentarios de nuestra gente, vamos con una nueva recomendación aquí en Baseball News. Y si quieres manejar el carro del año, sí señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dortikos, el ruso, manager en finanzas de Breiman Honda. Señoras y señores, Breiman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breiman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, cero dólares de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dortikos que usted es amigo nuestro. Señores, dígale a Alexander Dortikos que usted es amigo nuestro. Vaya de parte mía y o de Carlitos, de Luis o de Diana, de quien sea. 786-222-4758. Y recuerde que no va con un vendedor. Le estoy dando el número de celular personal del financista de Breiman Honda. Así que ya lo sabe. Si está en Miami, bueno, visítelo en persona en el 7000 de Coral Way. Llámalo ya, no deje de manejar el tareco ese que usted está manejando hoy. Vamos a premiar a nuestra audiencia leyendo comentarios. Equipo que hemos tenido cientos de comentarios en el día de hoy y no hemos podido hablar con nuestra gente. Orlando González nos dice, Lo más importante es que Soto Pacheco es que no le ha pegado el uniforme a rayas. Gracias por el comentario de Orlando. Rubén López de Díganle a Carlitos que Alex Rodríguez despidió a Boras y negoció él mismo su último contrato. ¿Qué más comentarios tenemos por aquí? Francisco Rojas. Scott Boras le fue malísimo. Ah, lo dije. No consiguió ningún objetivo con sus clientes. El mercado cambió demasiado. Los gerentes no actúan igual que hace cinco o dos años atrás. Carlos Luis Morales. El mejor contrato para Juan Soto son los Yankees. Es la ciudad de Nueva York. La historia de los Yankees y los millones que va a producir por marketing de los Yankees. Lo malo es Scott Boras en el medio. Creo que trató de decir por aquí Carlos. Otro comentario de Carlos Marrero. Carlitos, si Soto sale el MVP y lleva a los Yankees a la Serie Mundial y la ganan, ¿qué van a hacer los Yankees? Porque para empezar, 500 millones para arriba. ¿500 millones se le dan? Teresito, Felicianos. Creo que vamos a estar claros. Juan Soto. Un abrazo mi gente y a Luis Murphy un aplauso boricua. Ahora sí, Carlitos. Vamos a estar claros, discúlpenme. Juan Soto es un hombre de calidad extraordinaria. Y ahora tiene el acicate de que está en la temporada final de su contrato. Este hombre va a destrozar la liga. Olvídense de cualquier otra cosa diferente. Y mientras más méritos logre, más caro va a ser el contrato. Porque van a ser argumentos que va a usar su corpora para decir este es el mejor hombre de la historia del deporte. ¿Y qué ocho hay o tan y nada? Juan Soto. Así que, señores, los Yankees tienen ahorita una relación para mí, amor-odio. Por un lado están felices. Juan Soto está haciendo lo que está haciendo. Este es un hate. Este es un hate. No, no, no. Y por otro lado están diciendo, tiling, 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 tiling. Madre, madre. ¿Quiénes son los Yankees? ¿Los Atlético de Oakland? No, no. Tú vayas, Carlitos Blanco. Los reales de Kansas City. Son los reales. Son los reales. No es el equipo más poderoso. No, no, no. No, no, no. No, entiende algo. Los Yankees trilla a tres jugadores con un contrato de 300 millones. ¿Y qué pasa? No, por supuesto que pueden tener el cuarto, pero entendamos algo. Yo le voy a decir una cosa. Si George Steinbrenner estuviera vivo, a vivir, yo te hubiera firmado hace tiempo. Hace tiempo. Pero George, tú estás aquí, Luis. No, oiga eso. No, pero Ojalá está comprometido a esto. Ustedes están con... No, yo de igual forma lo dije semanas atrás. Para mí los Yankees van a ir. Si Juan Soto sigue teniendo la temporada que tiene, los Yankees van a ir fuerte con Juan Soto. Es que tu prioridad es para ellos. Pero de ahí a que lo consigan es lo que yo estoy poniendo en duda porque hay otros competidores. Sí, sí, va a poder firmar. Tranquilo, Carlitos. Va a firmar. Va a firmar que los reales de Kansas City. No te preocupes. Es importante. Es 50 juegos. Carly, Carlitos, es importante tu comentario porque así animas a otros fanáticos de otros equipos. Por eso es la importancia de pensar diferente. Miren, aquí si no hay duda, Tyler Glasno está en candela. Y ayer, 14 ponches en una nueva victoria de los Dodgers de Los Ángeles. Hábleme más de esto. A mí me encanta que Luis está invitado en este programa de día de hoy. Coincidió con Tyler Glasno. Bueno, porque para la gente que no lo sabe, Luis lleva ya tres temporadas, creo, ¿no, Luis? Que pasa casi todo el año de béisbol en Tampa. Cuarta con esta. Cuarta con esta, cubriéndolo a los Reyes. Y bueno, tú viste a este hombre probablemente en vivo más que ninguno de los que estamos aquí. Tú sabes lo que es Tyler Glasno. Yo a veces he hablado de él y yo creo que la gente no entiende cuando yo le digo que estamos en presencia de uno de los talentos más grandes que ha estado en un terreno de béisbol. Lo que pasa es que las lesiones quizá no nos han permitido verlo todo en su esplendor y que además jugó con un equipo que tiene sus características muy especiales, ¿no? Que son los Reyes. Pero el que ama el béisbol y el que tenga una pasión quizá por ver cómo un pitcher se desenvuelve durante tu juego, encienda un día su televisor y póngase a ver lanzar a Tyler Glasno. Usted va a estar viendo a Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina. Este tipo es un artista, este tipo está fuera de liga y es más, yo dejo que sea Luis. Luis, incluso vaya, antes que Carlos vaya, Luis que se desarrolla aquí, o sea, la lotería es poco para lo que los doyers tienen. Yo creo que además muy barato para la calidad que es Tyler Glasno, le salió glasno a los doyers. Mira, Tyler Glasno, excelente lanzador, viene de una operación en el 2022, el año pasado, en el 2023, regresó al equipo de los Tampa Bay Rays, lanzando muy bien, poco a poco cayó en ritmo, perdió varios partidos, pero no fue culpa de él, fue culpa del bullpen y lo que pasó en las proximerías del juego, pero venía lanzando muy bien, se recuperaba muy bien. Es un pelotero que ustedes saben, ya Tampa, a la vez que el pelotero se convierte en una estrella y viene a ganar mucho dinero, pues salen de ellos. Esa es la costumbre del equipo de los Rays de Tampa Bay y Tyler Glasno para este 2024 tenía un contrato de 25 millones con Tampa Bay, lo cual Tampa Bay hizo el cambio, pero con la condición muy inteligente de su agente y del pelotero, una extensión. Este pelotero coge los 25 millones del 2023 que lo tenía, adquieren los 25 millones que tenía el equipo de Tampa Bay, más le añaden cuatro años más a 110 millones para un total de 135 a cinco años, pero el año que está corriendo es el que viene de Tampa Bay. Es un excelente pelotero, se perfila de que puede ser un excelente candidato a ganar el premio Saillón de la Liga Nacional, lo está demostrando hasta el momento, tres victorias, cero derrotas, 2.25 de efectividad, 24 estradas lanzadas, 29 ponches para un whip de 750, si no me equivoco, 700, 750, está teniendo una excelente temporada, no ha defraudado y a diferencia del bullpen de los Rays que en algún momento fue muy bueno y la ofensiva, la ofensiva de los Doyers, 2, 3 y 4 se parece mucho a la de los Yankees, tienes a a un Motani, tienes a un Mookie Bex, tienes a la primera base en esa a Freddy Freeman, o sea que en esos tres pues más o menos tienen algún parecido, luego pues pues más Monsi, ese tipo de pelotero y le van a dar mientras tú a Glassnode le des esas tres o cuatro carreras que pueden predominar y pueden hacer el equipo de los Doyers de Los Ángeles, Glassnode va a tener una excelente temporada y se ve que ya está recuperado totalmente de su lesión y que va a tener la temporada y vuelvo y te digo, debe estar entre los primeros dos candidatos a ser el saillón de la Liga Nacional y definitivamente hasta el día de hoy, hasta el día de hoy debe ser el lanzador, estoy hablando del día de hoy, si el juego de estrellas que Carlitos y yo vamos en Arlington fuera mañana, Glassnode debería ser el lanzador abridor del equipo de los estrellas de la Liga Nacional. Escucha Carlitos y tiene que salir a buscar la visa. Acaba a buscarle esa visa, pedir esa visa que tú tienes que venir para acá que la gente quiere que yo te vaya a buscar ese video nosotros abrazados en el aeropuerto se va a ir más viral que ningún noticiero de la historia. Tienes que viajar hasta Colombia, ¿verdad? Ya desde Venezuela puedes hacer los tránsitos. hay que viajar fuera de Venezuela a cualquier país donde uno pueda. Bueno, cualquier cosita me dices por ahí te pongo en contacto con mi familia en Colombia. Laiana en Colombia es poderosa. Bueno, nada, ¿qué decir de Tyler Glashner? Primero que fue lo compraron a precio de gallenas flacas los doyos de los años. Eso es lo primero que hay que decir. Recordemos que como bien lo dijo Luis el 16 de diciembre de 2023 hubo un cambio los reyes de Tampa Bay enviaron a Tyler Glashner y Manuel Margot por Johnny De Luca y Ryan Pepio que los conocerán en su casa a cualquiera de ellos dos. y luego vino la extensión firmada con los doyos que no tienen un pelo de tonto y firmaron al ganador del Oscar recientemente porque sí él además de ser jugador de grande liga es actor con el nombre de Cillian Murphy pero bueno es el mismo. Mira, ayer se convirtió en el noveno pitcher de la historia de los doyos de los sangre desde 1901 que consigue una marca de 14 ponches sin permitir carreras ni dar boletos que fue la actuación que ayer tuvo Glashner que como bien dijo Luis consiguió su tercera victoria que se enrumba a tener una temporada brillante el que más recientemente lo había hecho es Clayton Kershaw que lo había logrado en el 18 de junio de 2014 donde logró 15 ponches y sin boletos y de hecho fue un nojino rum el que logró este zurdo de los doyos pero Tyler Glashner ayer mira pudieron derrotar sólidamente a unos mellices de Minnesota que si bien es verdad que vienen de aspiran a defender su título a división central hasta el momento no ha ido nada bien tiene marca de 3 ganados y 6 perdidos mientras que los doyos conjuntamente con los Yankees son los únicos equipos con 10 triunfos pero con dos coteos más recordemos que los doyos empezaron su transitar por esta temporada en Seúl una semana antes que los dos equipos tiene marca de 10 ganados y 4 perdidos lo de Glashner verdaderamente espectacular 7 entradas solamente permitió 3 gil no le dieron carrera no regaló boletos y tuvo propinó 14 chocolates Willy Wonka 88 envíos nada más no lo dejo para más nadie luego el relevo de los doyos es un poquitico más débil de las carreras que pudieron fabricar los mellizos fueron ante el relevo ante B.S. y ante Brotan pero ya la labor de Glashner fue extraordinaria y señores mientras que tengan dos cuadrangulares corridos entre ellos el primero de Carlos Correa exactamente sí Carlos Correa que hasta el momento tampoco le ha ido muy bien está yendo mucho mejor que el año pasado mucho mejor Carlos Correa pero sus mellizos afortunadamente no les está yendo así que bien por así es esperamos mucho de este lanzador no sé si Alfred iba a comentar algo no 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 pero entonces vamos directo con nuestro comerciales y otra nueva recomendación aquí en Baseball News y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia tenemos la mejor opción en Westgate Westgate es lo máximo las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches pagando solamente noventa y nueve dólares mi gente de la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate señoras y señores entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas Myrtle Beach Branson-Garlinburg Cocoa Beach o Williamsburg el enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video mira yo te voy a decir algo como Luis Murphy va a estar en Tampa cuando yo vaya bueno cuando vaya a Tampa me voy a quedar con Luis Murphy porque me va a salir gratis la estadía ya es mi invitado Luis gratis que la ve lo plato 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 o sea gratis ya yo estoy invitado así que déjale envidia Carlos que eres muy envidioso ahora ahora no obstante yo tengo que cuando esté ahí en Tampa aunque sea un día decirle Luis montate de carro vamos hasta Orlando que te voy a dar un paseo por los 5 o 6 Westgate que hay en Orlando y mira el lujo que tienen estos apartamentos que te cuesta 99 dólares por 4 días y 3 noches y aquí te puedes quedar bajar los parques y lo que estás pagando son 99 dólares más impuestos por estar ahí con tu familia puedes llevar hasta 12 personas para esas vacaciones si usted quiere hacer vacaciones pagando muy poco con mucho lujo y mucha comodidad busque este video en YouTube en nuestro canal que pase MLB vaya a la descripción del mismo y ahí va a encontrar el link para que aplique el 75% de descuento Carlito Carlito que me ocurrió una idea oyendo a a Alfred podemos hacer un intercambio lo dejo quedarse en Tampa pero entonces para mis vacaciones en septiembre me puedo hacer un intercambio allí con Westgate yo soy dueño yo soy dueño de propiedades de Westgate así que yo soy dueño de propiedades yo hago intercambio fácil fácil esto no me está conviriendo lo del Morfío un poco mira me encanta el comentario de Ulises Mesa por aquí que nos dice aquí ya lo voy a poner Glass no pudiera convertirse en el primer lanzador en ganar el Saiyó y para poner en contexto a la gente que quizás yo creo que tengo la foto recordemos que en redes sociales pues se ha hecho esa comparación de lo que se parece Tyler Glasno con Jillian Murphy que fue el que protagonizó la película ganadora del Oscar en múltiples Oscar Oppenheimer en verdad que separados al nacer como Carlitos dice y si sería histórico Ulises me encantaría ver eso pasar en este año 2024 vamos a ver ahí si encontramos la fotito para que ahorita ahorita la voy buscando en contexto pero mira ya hemos hablado de un Juan Soto que va por ese jugador más valioso ya hemos hablado de Tyler Glasno que se espera con esta temporada que está teniendo que quizás contienda para ay 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 Dios mío pero qué parecido sobre todo a mí lo que me impresiona mucho es la nariz no y los ojos y la boca le falta el lunar el lunar a la derecha sí es que se lo maquillaron para la película Luis no y la ceja quizás no la tiene igual la parte del área pero lo demás wow el color de los ojos es igual pero la forma un poco del párpado sí es un poco diferente porque claro bueno ahí tiene Glasno cuando gane el Cy Young quién puede hacer la película de él eso sí el doble que no se haga bien un tipo importante porque ahí tienes que hacer la película ahí tienes el doble están perdiendo el tiempo la gente que le maneja el marketing a Tyler Glasno están en Los Ángeles mira tú estás perdiendo el tiempo ya ese muchacho hay que traerlo a los dos como hicieron los Yankees con Damien Priest me llama la atención que ellos dos nunca han estado juntos en fotos ni nada juntos no no es que son dos universos totalmente no pero pueden llevarlo a tirar la primera bola a los dos el tipo es irlandés el tipo no debe saber ni qué es el béisbol también también es que él es como muy no 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 tiene redes sociales Silvia Murphy no tiene redes sociales mira quien quien no está nada discreto quien ya pasó de esa etapa de ser discreto al inicio de la temporada y ya se está mostrando como lo que es es Ronald Acuña Jr quien ayer dio muestra de por qué ganó el MVP en la liga nacional el año pasado en esa victoria seis carreras por cinco ante los Mets de Nueva York que hizo Acuña aquí porque todo el mundo está hablando de Acuña ahora bueno se robó tres bases casi nada ahí lo vimos robarse segunda base dos veces tercera base otra vez pero además con el bate conectó dos cohetes uno primero dentro del cuadro que por cierto voló bajito desde que las piernas de este hombre son prodigiosas y el otro de esta línea que salió por encima de la cabeza de la tercera base nada que es un espectáculo de jugar a Ronald Acuña que somos privilegiados todos de poder decir que estamos en la época de Ronald Acuña porque al igual que un jugador como Soto como Chogeotani como Aaron George son talentos generacionales que se van a hablar de ellos por décadas y décadas y décadas Carlitos el juego de Acuña en el cual vamos a estar claros no les está viendo bien esta temporada apenas está bateando para doscientos cincuenta y seis y el poder lo tiene oído el año pasado Ronald Acuña y uno conectó ochenta y seis batazos tipo barro es decir con el mazo del bate hasta este momento lleva cero no ha podido dar batazos con contundencia pero ya está empezando digamos a dar muestras de su gran talento con esas tres estafadas ella llevó a cuatro en lo que va de la campaña pero por ejemplo hasta el momento Ronald Acuña no se ha volado la barda está con la pólvora mojada pero sus bravos ganan que es lo que importa ayer llegaron a su triunfo número siete tiene marca de siete y tres y le ganaron a los alicaídos de Francisco Lindor que ahora tiene marca de cuatro ganados y siete perdidos el equipo de los bravos ganó seis carreras por cinco ante los metropolitanos de Nueva York en un juego que se realizó ella en la ciudad de Atlanta y donde Ronald Acuña anotó tres de las seis carreras de su equipo está de vuelta está de vuelta Acuña debe estar de vuelta Acuña yo creo que según va hablando y esto lo hablé cuando estábamos hablando del indoor que está teniendo que comenzó con los números que nadie esperaba lo mismo le está pasando como dijo Carlos Parra como dijo Carlito pero estos números van a cambiar radical según vaya pasando la temporada ahora mismo 39 turnos al bate solamente 10 hit hablamos que se robó tres bases ayer solamente tiene cuatro y los números de lo que hablábamos de bateo cuando están bien por debajo de su averaje ahora mismo este año su login por cent es de 308 cuando su averaje es de 533 691 de OPS cuando su averaje es 915 92 de OPS cuando su averaje es 140 una temporada de ensueño que tuvo Ronald Acuña en el 2023 convirtiéndose en el primer jugador de grandes ligas con sobre 40 cuadrangulares y 70 bases robadas para un total de 41 cuadrangulares 73 bases robadas un promedio de 337 es un joven que tiene mucho potencial no ha tenido un gran comienzo de temporada lo cual entendemos que según vaya cambiando y pasando los días pues esas estadísticas podemos estar hablando en un mes que van a estar cambiando radicalmente la clave es lo que hablamos de los Yankees con el equipo de Atlanta el equipo de Atlanta lo di para ganar la división del del este de la liga nacional y es exactamente por lo mismo la calidad de peloteros que tienen en este caso hemos visto Carlos que un jugador y Alfredo y Dayana los que nos están viendo es que jugadores que con una cuña que se espera que están teniendo un slum y es bueno que tenga un slum ahora al principio de la temporada está siendo cargado por sus compañeros y el equipo sigue ganando para cuando él tenga cuando él salga de este slum que todos sabemos que va a salir y va a explotar pues el equipo va a seguir ganando y posiblemente él va a cubrir el slum de otro de los jugadores y esa es la clave y el éxito que ha tenido el equipo de Atlanta sabiendo no solamente hacer los cambios sino que cuando recogen a ese jugador a la otra semana cuál es el anuncio se le extendió el contrato por una cantidad de dinero no astronómica pero lo tienen ha sido bien hábil su gerente general en confeccionar un equipo lo vimos exactamente cuando perdieron a Freeman lo sustituyeron con un pelotero joven de Atlanta como Matt Olson a los dos días le extendieron el contrato y la gente no ha defraudado Matt Olson a la fanaticada de Atlanta así que es un equipo que primero hablando de Ronald Acuña debe al final debe estar también entre los mejores debe estar en juego estrella puede posiblemente se habló como un back to back para ganar el lugar más valioso de la liga nacional pero lo más importante de esto como equipo es que está pasando pero el equipo está primero y sigue ganando con un buen récord y mientras tú tengas esos números y esas victorias al frente el de atrás tiene que correr porque tú puedes tener un slum pero si tú empezaste con 10 y 2 ya tú sabes que ya tú tienes varios pasitos adelante claro eso es lo importante de equipos como Atlanta y equipos también como los Yankees los Dodgers que entre todos ahí también se han han aportado su granito de arena para llevarse tantas victorias en ese inicio de temporada no te voy a interrumpir sé que ya vamos con los Royals y después con Boston para tomar que sea una llamadita no pero con los Royals lo podemos coger más suave más rapidito no no que el hombre está esperando ese momento el hombre está esperando ese momento solo quiero decirle una cosa ustedes saben que cuando tú estás en un live de Instagram nosotros estamos en vivo en Instagram tú puedes ir viendo a la gente que se va conectando tú sabes quién se conectó a este live de Instagram hace un ratico no sé si estará conectado todavía señoras y señores si todavía estás ahí conectado te damos los buenos días Juan Soto ahí tengo tengo abierto tengo abierto lo de y sale Juan Soto has joined se unió hace ya un rato no sé si estará aquí todavía pero pero entró a mirar entró a mirar que era lo que estábamos diciendo por ahí Juan Soto pero ojalá que haya sido él y no quien le maneja la cuenta puede ser puede ser también si el que maneja la cuenta también un saludo para ti y pasa saludo para el equipo de PR entre otras cosas es amigo nuestro quien le maneja la cuenta ah sí verdad ok ok ah claro que sí ya 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 se mira tenemos que hablar de los reales de Casa City Salvador Pérez ha dejado en el terreno a mis astros de Houston y ella es el el quinto triunfo consecutivo de los reales de Kansas City Carlitos dame todos los detalles y quiero que también me hable de A.J. Meléndez y de Nelson Velásquez porque por ahí Luis Murphy nos estuvo comentando que está molesto porque nadie habla de ellos y es verdad hay que hablar de los Royals es en serio hay que hablar de los Royals definitivamente Carlitos haznos los honores dame danos quién te iba a decir esto Carlitos hermano oye leyeron el private chat cuando le dije a Carlitos Carlitos nadie habla de mis dos boricuas de tu equipo es que vamos con dos caballos vamos a estar claros yo puedo entender que mi equipo de los reales de Kansas City ha pasado de hoja a la mesa porque ha sido temporada infame el año pasado 56 106 pero se movieron bonito en el invierno más de 100 millones 106 millones gastaron un equipo de un presupuesto limitado su cuerpo de picheo estaba brillante su picheo de abridor tiene ya 8 salidas de calidad en lo que va el encuentro en lo que va de temporada ayer el gran capitán Salvador Pérez pudo capitalizar una victoria viniendo de atrás porque los astros de Houston estaban dominando el encuentro 3 carreras por cero gracias al árbol que si batea Jordan que se fue 5-4 ayer y que contribuyó a que para el el cuarto episodio los astros ganaban 3 a 0 en el quinto inning hubo una emboscada de parte de los reales donde mi querido y nunca había empoderado Bobby Witt Jr. volvió a destacar con un triple y al final se transaron a cero los relevos tanto de astros como de reales hasta que en el décimo episodio hubo un batazo de sabor con Hampton en la segunda base como corredor fantasma fue digamos lo protagónico de la victoria 4 carreras por 3 la quinta de los reales de manera consecutiva que tiene marca de 7 y 4 en la carrera de temporada y la octava vez en la carrera de Salvador que puede decidir un encuentro a través de un batazo de Waka el tema Angie Meléndez y el tema Nelson Velasquez es importantísimo señalarnos Angie Meléndez en el fin de semana de la barrida que tuvieron los reales contra la media blanca en Chicago en 3 juegos consecutivos fue el protagonista para venir para poner en ventaja a los reales con cuadrangulares y batazos claves Angie Meléndez que recordemos en su última temporada completa a las menores llegó a batear 41 home runs y todo el mundo lo daba como la superestrella del equipo ha tenido si se quiere un arranque lento de hecho él era receptor y ya fue pasado a cero fielder porque desafortunadamente no pudo cumplir con esa con la parte defensiva pero Angie Meléndez se destacó a batear está bateado 333 11 indiscutibles 33 turnos al bate con 3 cuadrangulares y Nelson Velasquez que para mí fue el robo a mano armada que los reales le hicieron a los cachorros que le dieron a José Cuba toma toma ahí toma toma ahí yo feliz bueno no se ha cansado de dar palo desde que llegó a los reales a mitad de la temporada pasada el año pasado con los reales Nelson Velasquez jugó 40 encuentros y conectó 14 cuadrangulares este año en 9 desafíos que lleva con los monarcas ya tiene 2 para la calle y está bateando nada más y nada menos que 323 son protagonistas no esperados de los reales porque todo el mundo obviamente habla de Paul Ibuy Jr. como la principal figura y por supuesto Sábado Pérez el gran capitán del equipo pero que están poniendo su granito de aneda para un equipo que vamos a tratar estamos en el mes de abril no podemos tirar globos al viento y las campanas a sonar pero hermano cuidado somos el caballo negro así es bueno entre otros resultados del día de ayer los Orioles de Baltimore le arruinaron la fiesta a los Mediarrojas de Boston que estaban teniendo su primer día su primer juego perdón en el Fenway Park y en el día de ayer de la mano de Corbin Burns y de otros jugadores también como Colton Couser que empujó un total de cuatro carreras los Orioles de Baltimore se empusieron siete carreras por uno ante los Mediarrojas de Boston en casa pobrecitos los fanáticos de los Mediarrojas y también los Orioles dieron una tremenda noticia para el béisbol en general porque han convocado según diferentes reportes a su prospecto estrella el prospecto número uno de hecho en todas las importantes ligas según MLB Pipeline Jackson Holiday así que muchas cosas estaremos viendo por parte de los Orioles de Baltimore en el efecto de la temporada y también en otros resultados ayer G.I. Langeries ha conectado tres cuadrangulares representando a los Atléticos de Oakland y frente a los ganadores de la Serie Mundial los Rangers de Texas para una sorpresiva victoria cuatro carreras por tres de los Atléticos ante los Rangers de Texas y también el dominicano nuestro latino Christopher Morel ha pegado su primer gran island de su carrera en el día de ayer nada más y nada menos que los padres de San Diego en la victoria cinco carreras por uno de los cachorros de Chicago frente a los padres de San Diego vamos ahora con llamadas de nuestra gente porque queremos saber lo que nuestra gente está pensando oye antes de eso antes de eso rápido tú sabes que ahora ahora que descubrí esto que se ve quién te está mirando está viendo este noticiero no sé si está conectado todavía Juan Miguel Miranda un pelotero cubano que jugó en los Yankees que jugó en Pinal de Río en Cuba Juan te he escrito no sé si has mirado los mensajes que nos encantaría tenerte invitado en el Poca de los Yankees en español la semana de los bombarderos yo te escribí te escribí hace un tiempo por favor si estás ahora mismo conectado déjame saber si podemos hacer esa entrevista y si te podemos tener en el programa ojalá que sí nuestro número ya está en pantalla pueden ya iniciar a hacer sus llamadas más 1-305-338-8626 ya creo que tenemos nuestra primera ya estoy abriendo aquí el teléfono vamos arriba ya abrí el Whatsapp vamos para allá más 1-305-338-8626 para que usted hable de lo que quiera aquí de su opinión de su comentario si está de acuerdo o no con nosotros nos encantará escucharlos y también estoy seguro que van a llamar gente para saludar a Luis porque tenemos aquí señora Luis Murphy así que ya lo saben Marquí llámenos a través de Whatsapp no nos llamen desde el teléfono es más fácil desde Whatsapp lo vamos a agarrar así la llamada pero ya está aquí llamando a alguien desde Cuba vamos a ver buenos días hola buenos días buenos días buenos días mi hermano cómo está todo por ahí estás llamando de Cuba no sí sí de Cuba contra qué clase alegría qué clase alegría cómo estás un placer por primera vez hablar con usted no el placer es todo mío que Dios te bendiga saludos ahí a Jan a Carlos y a Luis cuéntamelo todo para decir ahí estoy viendo los partidos con mis datos usted sabe claro y ahí donde veo débil la alineación de los Yankees compadre en la parte de la receptoria estás de acuerdo entonces con Luis Murphy claro ahí se podía hacer armar un cambio y no sé por un receptor que más o menos bate un poquito está bien mi hermano muchas gracias por haber llamado muchas bendiciones para ti qué emoción que alguien de mi país me esté llamando dale brother un abrazo estoy un poquito nervioso estoy un poquito nervioso no chico que nervioso no yo quito eres el jefe de este show la estrella de tu te quiero un abrazo mira entra otra llamada de Cuba vamos a agarrar la otra un abrazo brother Adrián hola buenos días cayó la otra que era de Cuba vamos a llamar señores más uno tres cero cinco tres tres ocho ocho seis veintiséis más uno tres cero cinco tres tres ocho ocho seis veintiséis se cayeron dos llamadas de Cuba aquí llámenos a través de whatsapp no nos marque el teléfono whatsapp directamente mucho más fácil estaba entrando otra llamada de Cuba aquí Regulo Milán también nos estaba llamando pero se cayó la llamada vamos a ver más uno tres cero cinco tres tres ocho ocho seis veintiséis Raúl hola buenos días uy tumbé la llamada espérate ay 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 yo necesito en serio vamos a empezar a abrir aplicaciones para conseguir a alguien que nos haga esto de la parte de la llamada o alguien que como haga como los controles para llamadas porque yo en esto soy demasiado fatal demasiado fatal para el tema de las llamadas tumbo las llamadas es un desastre y para cómo ahora tengo como que una barrita aquí bueno en lo que entra la próxima llamada no sé si es que estén bloqueados abajo que no se oigan muy bien pero vamos a leer un poquito el mensaje dice Eduardo Chávez los reales se irán de Kansas City Carlos mira no a corto plazo pero la semana pasada hubo un revés de parte de los dueños tanto de los reales como de los chiefs porque estaba cometiendo una votación para un aumento de un impuesto para ser dedicado a la construcción de un estadio dentro de la ciudad para los reales y para unas mejoras del Arrowhead que recordemos que el Cosman Estadio y el Arrowhead comparten el mismo centro Harry S. Trommel que está a la afuera de Kansas City la gente del condado de Jackson dijo no no queremos ese impuesto y eso modifica los planes de construir un estadio para los reales para 2028 no quiere decir que mañana se van a ir no es la situación que está viviendo Oakland con los atletas que se van el año que viene para Sacramento antes de irse para Las Vegas lo que sería su sede definitiva pero sí hay que buscar alternativas hay que buscar opciones que le permita poder lograr cumplir el objetivo de mejorar el Arrowhead y de los chiefs de Kansas City imagínate le preguntaron de Kansas City ahora sí le dieron un palabra en el gusto gracias por la información Carlos Carlos mira un momento muy lindo para mí me está llamando mi hermano mi hermano de crianza mi mejor amigo desde Cuba Ale buenos días buenos días Alfred ¿cómo están todos? todo bien mi hermano te quiero un montón ¿cómo estás? todo bien todo bien buen inicio de los Yankees al final buscar lo que necesitaban que era una tercera base 29 esa gran estrella pero me parece que cubre bien el hueco porque le vengo un muestro la vacación exacto siempre va a estar lesionado así que buscar lo que hacía falta y lo bueno que ha tenido ya bueno ya le estoy con tiempo eso va a levantar un poquito que es lo que hacía falta si no pero bueno lo ha mantenido un paso si ha estado bien toda la salida exacto si lo que han logrado mantener el paso que tiene en cuanto le de entre rigor están directo en la serie porque todavía por la nacional está un poco un poco más complicado eso entre Atlanta y los Doyen pero realmente no hay equipo que para los Yankees este año en el americano viniendo de ti me gusta porque para que todo el mundo sepa este calma de Carlito para que tú sepas hay un equipo ale es fanático del club la voy a empezar por ahí si estáis cuando esto hay un peso Carlos y por cierto desgraciado llamamos otra vez que no sea para el programa tenemos un vivo un abrazo tenemos noticia de último minuto alfre antes de seguir con llamadas por allá los Orioles de Baltimore han designado por asignación a Honey Camp para abrir espacio Jackson Holiday Jackson Holiday hola buenos días desde Miami nos están llamando ahora buenos días te estamos llamando desde Orlando ah de Orlando como está bendiciones para todos ustedes en Orlando cuéntenmelo ese es Jairo Jairo ese es Jairo ese es Jairo la voz me suena Jairo es Jairo si si la voz me suena la voz me suena Jairo todo bien gracias a Dios todo bien mi hermano que yo tengo tu número registrado en el teléfono mío no más personal no en este ah pero la voz yo te dije rápido eso es mi jefe mi jefe cuéntamelo Jairo cuéntamelo todo intentando robarlo no aquí han estado siguiendo ustedes el trabajo que vienen haciendo la cobertura muy importante yo para mí es bastante difícil hablar de favoritos ahora porque tú sabes que la pelota es redonda viene en caja cuadrada y se juega en un diamante pero todos los equipos están sacando lo suyo Pittsburgh siempre está detrás viene adelante Cleveland han tenido un buen arranque los yankees están teniendo un buen arranque como te gusta a ti Alfredo pero y a Luis también por supuesto oye tiene a Yoko atrás dándole instrucciones Yoko le está diciendo sí Yoko le está diciendo di esto di lo otro claro está burlando de los mes claro sí, sí, claro escucha ahí está Yoko qué linda la esperanza es lo último que se pierde tú sabes ahí está oye los quiero mucho a los dos gracias gracias por ser mis amigos son maravillosos seres humanos los quiero a los dos un beso ahí a Yoko que esa es mi madrina del béisbol seguro seguro chao en diciembre vamos con la siguiente llamada más uno tres cero cinco tres tres ocho ocho seis veintiséis buenos días hola buenos días buenos días buenos días mis hermanos cómo están esa bella dama felicidades de aquí déjeme decirle yo soy un un seguidor de Boston buenísimo te prometo que en Poca lo vamos a retomar eso te voy a te voy a interrumpir solo para decirte que sé que eres fan de Boston te prometemos que el Poca lo vamos a retomar buenos días ok ok sí sí escúchame por aquí por el teléfono estoy viendo a ustedes ok a partir de que te estoy escuchando y viéndolo a ustedes y Soto se fue para los yank y me he convertido en un yankista tanto así que en mi trabajo soy médico y lo pronostico junto con el programa de ustedes y lo juego de de los yankis gracias quiero decirle que ustedes son la ONU en cuanto a programa porque están todas las nacionalidades ahí y tienen un ambiente que de verdad permítame felicitarlo gracias y ahí hay un señor a quien aprecio y respeto por su trabajo he trabajado en comunicación y debo decirle que si lo sacan de Venezuela van a tener que firmarlo por 10 años porque el ESPN se lo van a quitar cuando llegue a Estados Unidos así que yo sé para que no lo pierdan gracias hermano wow tremenda llamada linda esa muchas gracias si no definitivamente si Carlito llega tenemos que traer algún tipo de contrato porque si no se lo van a llevar las grandes cadenas poderosas buenos días buenos días maestro ¿cómo está la cosa? ¿cómo está hermano mío? ¿quién me habla por ahí? aquí es ver de Houston ¿cómo está todo por ahí por Houston? bueno tú eres de los que viven Houston ¿sofán de los astros? ¿tú viven Houston ¿eres fan de los yankees? ¿o de aquí en tu veras? yo soy que vive en Houston soy fan de los astros fue el que te comenté los dos días que cuando puedan agarrar un partido de los yankees les bajara un poquito porque eres muy intenso ahí está oye no y por cierto tú no fuiste también el que nos dijiste que cuando fuéramos Houston nos podíamos quedar en tu casa ahí están ahí están hay dos puestos libres y hasta que venga mi mamá y mi niño para ustedes ya que bueno nos vas a traer que bueno cuéntame lo cuento me encantó porque hay el que diste con Robert ah Robert es lo máximo me encantó me encantó eso que hablaste de lo que quieren hacer los bichos últimamente con la bola quieren darle más el spin rate por eso digo que ahí ahí se basa también la lesión aprietan más duro la pelota claro y al apretar la pelota el músculo el godo trabaja más y se la activa más toda esa parte me encanta está esperando ustedes porque tienen buena combinación combinación con la muchacha y el maestro y aquí siguiendo los libros enterándome no me gusta para nada ahorita comenté para mí debería haber como una multa que metan para las personas que amenacen 100% una multa por lo mínimo una multa si pueden investigar y no al indore no al indore porque ya se existe para ti a mí a personas como ¿crees que ya se existe si tú recurres a la justicia equivocados a la persona yo puedo opinar de lo que me dé la gana porque soy libre gracias a Dios pero sin ofender o sin tú sabes yo puedo decirle ahora mismo yo te digo a ti no estoy de acuerdo contigo lo aceptas o no lo aceptas para eso aceptas la llamada claro tristemente también ahora estoy tolido que la gente de los astros están hablando mucho más de Abreu y están hablando más de espada demasiado temprano ¿no? no Abreu hay que buscar las estadísticas Abreu nunca ha tenido los dos primeros meses de MLB a no ser el año que se fue en VIP nunca tuvo un buen año nunca tuvo a empezar es como de petróleo él empieza mal y después arranca el año pasado lo vimos y terminó bien el año ya están hablando de que un juego que el otro que está de primera base no sirve pero bueno voté en el otro hubiera buscado a alguien mejor que iban a subirle uno que está en triple A lo que te di algo así pero que el muchacho se poncha mucho si se poncha mucho en triple A cuando suba se va a ponchar el doble pienso yo yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo basado en esta llamada que la gente siempre dice los fanáticos de los Yankees los fanáticos de los Yankees son el resultado de un equipo que ha ganado más que nadie mira los fanáticos de los astros que lo que llevan ganando son 5 o 6 años y ya quieren botar espada y se han jugado 12 juegos eso es para que tú veas que cuando tú has adaptado una afición a ganar claramente que la afición se convierte en una afición complicada siempre vas a pedir más cuando tú te vas a ganar vas a pedir que antes siempre exactamente pues la gente dice los fanáticos de los Yankees que basura no los fanáticos de los Yankees los adaptó un equipo a ganar todos los años exacto yo no soy simpatizante de los Yankees porque lo que pasa en Cuba se veía más lo que es cuando aquello viví mucho la rivalidad de Boston Yankees claro me gustaban más los Boston y siempre no soy simpatizante ni de los Yankees ni de los industriales soy de Villa Clara y entonces por eso claro tú sabes pero no no me gustó fui a ese partido aquí de los Yankees tengo una foto me tiré con Yus que bien y eso pero no me gustó cuando salí todo lo que formaron los Astros no sé si a lo mejor en Nueva York lo hacen lo de los Astros pero lo que formaron lo de los Yankees afuera al estadio fue una falta de respeto eso lo comenté en el programa su incompleto tú sabes lo dije no me gustó porque la falta de respeto no es bien vista para nada hermano es que hay que respetarnos entre todos porque si no imagínate yo fui con mi esposa salí del partido y me agarró por la mano y me dijo vamos voy a estar embarazada me dijo vamos porque tú no sabes pero ahí vi buenos piñazos entre viejos personas mayores wow yo no sabía que había pasado eso no no sabía sí entonces después salieron para afuera eso fue el sábado wow salieron para afuera y afuera y lo triste que fue que la policía no vi que se metiera porque tú no puedes esperar que una fanaticada se reúna en la puerta del estadio a criticar a criticar a otra fanaticada que perdió eso está mal visto eso tiene que pararlo la misma seguridad al estadio tú sabes pero ellos le dieron la arca a eso y después vinieron las consecuencias los insultos las cosas y mi mujer me agarró con la mano y me dijo vamos porque tú sabes tú cualquiera vienes te da un empujón claro que sí me hiciste bien bro y entonces pero sí después te va a mí la rivalidad buena siempre la he vivido bien me encanta el programa usted veo dos gracias ahora mira el podcast de lo más me lo dijiste bien ayer lo hará que hubiera más podcast para uno como dijeron ustedes para uno decir este es tipo que más duro está hablando todo puede hacerlo me gustó eso que dijiste también y todos sigan echando para adelante y saludos para todos hermanitos gracias mi hermano gracias oye tenemos que cerrar que se nos pasó la hora señores así es las personas que se conectaron con nosotros vamos a dejar que sea nuestra princesa Dayana que bueno no muchísimas gracias a Luis por acompañarnos hoy como siempre gracias a Alfred y a Carly por estar aquí fieles a su programa y a ustedes también que nos vieron en el día de hoy y también nos estarán Luis Murphy te quiero próximamente gracias gracias por el apoyo y nos vemos mañana en una próxima emisión de Baseball News Luis vamos a ver Luis despide tú además hasta la próxima ahí está Llego a la pizza Luis la pizza te están tocando la puerta Luis adiós se va a olvidar como es la pizza chao lo quiero